hola qué tal buenas tardes un fuerte abrazo a todos los seguidores de nuestro canal marco es marco en youtube se los agradecemos a todos los que se han suscrito y denle like a nuestros vídeos compartan los y gracias por suscribirse saludos y buenas tardes hola qué tal excelente tarde les traemos una propiedad que está en muy buena ubicación y está en la entrada de cuautla morelos la colonia es postal y se encuentra a unos metros de la comercial mexicana omega soriana ahora de cuautla morelos excelentes accesos todo pavimentado estacionamiento para dos autos un millón 950 mil pasa para cualquier crédito hipotecario y sin problemas es una casa que está al 100 un estilo de un estilo minimalista perdón tiene su cisterna de 10 mil litros aquí tenemos de terreno 180 metros de construcción y 150 metros de terreno está nueva la casa está para estrenar excelentes excelentes ubicaciones pasa para cualquier crédito hipotecario infonavit o viste bancario está muy muy padre muy cómoda la propiedad muy amplia la sala cocina comedor no te lo vamos a checar en esta parte tenemos lo que es una terraza para poner una mesita de jardín para poder estar tomando la copita en la tarde pues está excelente el estacionamiento para dos autos pequeños una camioneta grande tiene ahí su espacio de jardín se las puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana estamos en cuautla morelos recuerden que ustedes quieren vender rentar nosotros lo podemos apoyar esta parte lleva ahí su pérgola que lleva una policarbonato para que tengamos luz en esa parte este es el área de lo que viene siendo nuestra sala cocina comedor excelentes espacios para poder acomodar aquí nuestra cocina abajo tenemos medio baño y el área de lavado está muy muy padre una de las ventajas de esta propiedad desde que tiene mucha luz como tiene muchos ventanales y tiene varios y traga luz la verdad es de que está genial muy bien muy bien iluminado aquí el de arquitecto trabajó excelente su cocina integral al 100 se las podemos mostrar a cualquier hora y día de la semana este es el área de lavado el área de un jardincito en la parte de atrás para poder tender la ropa o guardar a la mascota cuando lleguen los familiares o los amigos este excelente en esta parte este es el área de lavado muy bien ventilado vamos a checar la parte de arriba excelentes hilos azules de morelos como siempre estamos a sus órdenes a cualquier hora y día de la semana un abrazo a todos los que se han suscrito a nuestro canal denle like a nuestros vídeos y compartanlos está de muy buen tamaño esta cocina integral y vean qué espacios tan padres muy muy buenos espacios para el comedor y para la sala una sala de muy buen tamaño aquí se puede poner un closet abajo de las escaleras un clóset de blancos para aprovechar los espacios aquí tenemos nuestro baño forrado excelentes acabados ahorita lo que está de moda son los pisos tipo madera o acabados de madera que están geniales estamos a sus órdenes a cualquier hora y día de la semana en mi inmobiliario y constructora ustedes quieren vender rentar o construir adelante nosotros los podemos apoyar esta es una de las recámaras vamos a checar el pasillo vamos a checar la recámara principal que es esta tiene su baño completo excelente tamaño de la de la recámara con su baño completo un millón muy buenos espacios muy buenos espacios podemos apuntar los créditos hipotecarios sin ningún problema llevamos la gestoría gratis estos tragaluces están padrísimos sus dos ovalíneos muy muy bonito esta este baño y los espacios les recomiendo que están geniales muy muy buenos espacios tres recámaras dos baños completos ahí es donde está todo pavimentado vamos a necesitar para que se vea la megas loriana que estamos a unos metros este es el área del segundo baño también está totalmente forrado hasta arriba muy muy padres excelentes 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 espacios si ustedes quieren vender rentar o construir nosotros los podemos apoyar en cualquier parte de la república este es el área de la otra recámara la segunda recámara su espacio del closet sus luces sus puertas en madera acabados de los pisos en madera puro piso intercerado estos son los tragaluces ahora vamos a checarlos el pasillo como se ve con los tragaluces muy buenos espacios muy buenos espacios esta es la tercera recámara tiene su balcón y su balcón también tiene acabados en tipo madera los zetas intercerámica tenemos propiedades de más alto precio y más bajo precio este pasillo está genial con esos tragaluces es una casa muy muy fresca por las alturas aquí tenemos lo que viene siendo el jardín el área de estacionamiento muy padre se los podemos mostrar a cualquier hora y día de la semana créditos y tripotecarios bienvenidos vamos a hacer un zoom ahí está lo que es el mega soriana de la entrada de Cuautla a Morelos estamos a dos cuadras y media sus acabados en madera en esta parte están padrísimos es una propiedad muy bien construida los espacios de las recámaras de muy buen tamaño una excelente, excelente propiedad por ubicación estamos en la mera entrada de Cuautla a Morelos tenemos a unos pasos la autopista Cuernavaca-Cuautla o la salida Mayuca para Puebla o la salida también para a Meca Meca excelentes y domos aquí que pusieron para las luces padrísimos muy bien ubicados se las dejo se las dejo cuando gusten a sus órdenes se las mostramos en mi inmobiliaria y constructora estamos a sus órdenes a cualquier hora y día de la semana recuerden que tenemos esta propiedad y otras más en esta parte puede ir una fuente o una jardinera aquí va bueno la área de jardín pero está excelente esta propiedad le estoy a sus órdenes a cualquier hora y día de la semana de la semana Gracias.